La pantalla no se ve en margen alguno. Esta última propuesta podría reforzarse con música dramática. Las alternativas de representación son inmensas y vinculan presupuesto y creatividad dentro de un marco cultural capitalista. Yo como productor de mercancías artísticas, es lo que veo, es lo que me interesa, es mi forma de comprender...